¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa de Análisis de Turismo. Les saluda Holbox Muñetón y el día de hoy vamos a tener como invitado a Bernardo Polo, empresario, turístico e influencer o influenciador, diseñador de sistemas, creador de tecnología y vinculadas al comercio electrónico y reservas hoteleras. Bienvenido Bernardo. Querido Holbox, ¿cómo estás? Un saludo para todos desde Cuenca. Hoy estoy aquí en Piedra de Agua, que es un spa reconocido en todo el país y hoy estoy haciendo sede porque una empresa europea le acaba de dar la condecoración a este año por el mejor spa de Sur y Norteamérica. ¿Qué te parece? Oye, bienvenido. Me parece espléndido que esas son las cosas que no se conocen y a veces el tema turístico tenemos una gran problemática que hay que asumirla que es la comunicación. Bernardo, como empresario turístico e influencer, ¿qué opina sobre la crisis que está pasando el sector turístico? Hablemos de la crisis económica, que quizás el sector turístico quiere ir más rápido, puede ir más rápido y de repente el gobierno es el que está, te pone un freno o un lastre y no te deja desenvolverte más. ¿Qué poder hacer, Bernardo? Mira, yo creo que la mejor forma de hacerle frente a esta situación son iniciativas que parten desde la fortaleza privada. El sector hotelero del Ecuador ha recuperado sus niveles de reservas, sus niveles de ocupación, sin embargo, está incidiendo en costos tremendamente altos en las reservas. Imagínate tú que hoy una reserva hecha por una OTA tiene un costo de entre el 30 al 40%. A mí me parece totalmente desacertado el hecho que para vender tu producto tengas que cargarle al consumidor un 30 al 40% adicional. Tener un socio, Bernardo, eso es como tener un socio que no te invierte nada en el negocio. Ya tienes un socio que es el gobierno y ahora las OTA es otro socio que tampoco te invierte, porque de paso, corrígeme, si tú en las OTA tienes la salida de capitales, tienes que poner un precio que no es el precio RAC, encima tienes que asumir el 12%, te dan una factura que no puedes devengar. O sea, eso sí me gustaría que nos expliques qué es y cómo hacer nosotros para ir por un camino que sea de eficiencia y de productividad. Mira, es es real. Para darte un dato puntual, en el año dos mil diecinueve, Booking, y esto lo pueden encontrar en internet, recibió quince mil seiscientos millones de dólares de intermediación. Hombre, es más del doble de lo que se gasta. Es una cantidad tan fuerte, la que recibió, que te da una utilidad neta, publicada de seis mil millones de dólares aproximadamente. Esto sin invertir un centavo en los hoteles, sin invertir en la gente, sin pagar los sueldos de quienes prestan el servicio, es impresionante lo que una OTA se lleva de dinero. Pero no solo eso, el sector hotelero tiene que pagar el IVA, porque la OTA, al no estar en Ecuador, no le entrega una factura, o sea que no puede recuperar el IVA. Luego, el impuesto a la renta. Si tú puedes mandar al gasto, ¿verdad? Puedes devengar el impuesto a la renta. Entonces, cuando alguien compra en una OTA, el hotel tiene que cargar todos esos gastos, haciendo que el precio sea mucho más alto. Bernardo, entonces, ¿cuál sería el mejor camino, como te digo, buscando la eficiencia? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Una nueva OTA? ¿Hacer un camino aquí, la del Ecuador? Nosotros como empresa hemos dado un paso. Hace 20 años quisimos acortar el espacio entre el hotel y el consumidor, generando un modelo de desintermediación. Hace cinco años lo volvimos digital y hasta antes de la pandemia, pues lanzamos el sistema. Hotels Full Vacation es una plataforma de desintermediación. No somos nuevos. Esto pertenece en el rubro mundial al affiliate marketing, al marketing por afiliados. Es el fenómeno que pasó con Netflix. ¿Recuerdas tú que antes tenías que pagar tu suscripción al cable? Tenías que pagar la película y cada vez que pagabas la suscripción al cable y querías ver una nueva película, había el famoso pay-per-view, pagar por ver. ¿Qué pasó? Netflix revoluciona esto y te dice, paga tú 13 dólares y puedes ver a la hora que quieras, lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Sin publicidad. No hay el zapping y revoluciona el mundo al punto que más de 600 millones de personas lo utilizan. Esto impactó en la industria de la cinematografía al punto que la academia que entrega los Óscares, hoy entrega Óscares a producciones de Netflix. Y fíjate también Spotify. ¿Recuerdas antes tenías que comprar cada disco en 20 dólares? Debías tener unos 5 discos duros con la música. Y era una cantidad ingente de dinero. Hoy día Spotify paga 5 dólares con 50 y tienes acceso a toda la música del mundo. Primero, el consumidor ha bajado el precio. Segundo, el efecto Maluma. Por ejemplo, Maluma es uno de los cantantes contemporáneos que ha logrado a través de Spotify crecer a nivel mundial. Antes, por ejemplo, Madonna sacaba un éxito y vendía X millones de discos y se hacía millonaria. Hoy día, si Madonna cantaría, tendría que hacer conciertos y mantenerse viva todo el tiempo agradándole al consumidor. Pero la industria de la música también se rompió. Sony Music ya no es lo que era antes. Sony Music tampoco. Y las plataformas que traen este nuevo modelo desagregan la comisión y la intermediación, mi querido Holba. Y eso es lo que hacemos. Somos la primera plataforma, pero queremos que vengan más. Estamos abriendo el camino. Un hotel no paga por poner su propiedad un solo centavo en nuestra plataforma. ¿Qué te parece? Oye, interesante, pero en lo que tú dices hay que entender y comprender que el mundo va cambiando y hacia allá es donde va full vacation, que el mundo va cambiando. Y eso es lo que queríamos hablar contigo y nos vamos en este momento al primer corte. Ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con Bernardo Polo, empresario turístico e influencer. Bernardo, como habíamos quedado en el anterior bloque, tú has desarrollado una plataforma que es Full Vacation. Tú ya no eres nuevo en el mercado, pero eres innovador, sigues innovando, eres influencer. ¿Cómo y hacia dónde va Bernardo Polo? ¿Y cómo deben los empresarios hacer para unirse y ser más eficientes? ¿Por qué la eficiencia? Porque tú sabes que en el ahorro está la utilidad y la utilidad se traduce en eficiencia. Para estar en Full Vacation. Bueno, mira, yo quisiera ir un poco más profundo en el tema. Nosotros no hemos hecho una innovación, hemos hecho una disrupción. En términos semánticos hay una diferencia enorme. Innovar es hacer lo mismo de una forma diferente. Hacer una disrupción es cambiar radicalmente la forma de uso. Netflix fue un disruptor en el mercado porque cambió la forma tradicional de ver las películas a la que hoy se maneja Spotify igual. Y nosotros también somos unos disruptores porque estamos cambiando el modelo de la economía mundial en las reservas hoteleras, haciendo que la gente no pague un porcentaje de intermediación en la reserva hotelera, sino que se conecte directamente al hotel. Así el hotel puede bajar el costo, se beneficia el consumidor. El hotel se beneficia porque tiene más volumen de reservas y con el dinero remanente, el hotel también tiene la posibilidad de que la persona que está hospedada consuma mucho más en alimentos y bebidas. Entonces, bien, ¿qué hacer? Sumarse a la plataforma en todos los campos. Primero, en el social. Toda la gente que nos está viendo el día de hoy puede descargar la plataforma de hoteles Full Vacation. Es totalmente gratis tu primer uso. La pruebas, haces la reserva y listo. Y si te gustó, continúas pagando la mensualidad o puedes también adquirir la suscripción por apenas 30 días. Pagas 20 dólares y listo. Para que tengas una idea. Un hotel de Guayaquil conocido, tal vez una marca Sheraton o Trip by Windham. Hablemos del Trip by Windham de Guayaquil. Si tú entras a Booking en este momento, oscila la noche entre 140 y 160 dólares, ¿verdad? Así es. Sin embargo, en hoteles Full Vacation cuesta 79 dólares la noche, que ya te incluye impuestos y desayunos. ¿Por qué el hotel te baja el precio? Porque el 40% que le cuesta el canal de Booking ya no le cuesta. Va directo. Entonces, puede bajarte el precio y esto le beneficia tremendamente porque sube el nivel de ocupación. Ahora, el pasajero que desmitifica el precio puede ir a un hotel de altísima calidad a un precio de un hotel intermedio. Eso hace que el hotel tenga más posibilidad de ingresos, más posibilidad de consumo de alimentos y bebidas y, sobre todo, que reciba al pasajero con más frecuencia del habitual. Bernardo, o sea que las OTAS, en un momento dado, lo que han hecho es frenar el crecimiento del sector hotelero, perjudicar a todos. Está bien, están vendiendo, pero aquí solamente hay un ganador, que son las OTAS, y esa es una preocupación que tenemos. Es como el Uber Eats y como algunas otras marcas que es tan costoso hacer el delivery, el pedir el servicio a domicilio. Entonces, ¿qué hacer por todo esto? Es entrar a full vacation, trabajar con las OTAS, las OTAS tendrán que bajar y, como tú dijiste, hay que ser disruptivo, hay que cambiar la forma de pensar, la tradicional, por una nueva Bernardo. Sí, definitivamente, mira, el aporte más importante que tuvimos en la pandemia es ese, que nuestra mente cambia totalmente el esquema. Mira, tú acabas de tocar varios temas, ¿no? Toda plataforma se lleva entre el veinticinco y el treinta y cinco por ciento. Cada hamburguesa que hace nuestro emprendedor y manda por Uber Eats, por ejemplo, tuvo que pagar el treinta por ciento de lo que cobró. O sea que si son diez dólares, siete se fueron para Uber Eats. Ojo, sin pagar IVA, sin pagar impuesto, sin generar riqueza en nuestro país. Todo lo contrario, yendo directamente al bolsillo del consumidor porque la hamburguesa podría venderse en siete, pero se vende en diez porque hay que pagarle al intermediador. Entonces, nosotros hemos decidido, gracias al apoyo de los medios, al apoyo de ti y de los ecuatorianos que se van sumando, demostrarle al consumidor primero que debe comprar más barato. Y eso lo hace con plataformas sin intermediación. Somos las primeras, pero a partir de nosotros vienen muchas más en el camino. Luego de esto, el hotel debe tener más reservas, por Dios. El hotel se está muriendo. El empresario hotelero está queriendo vender su propiedad, pero ¿quién le va a comprar un mal negocio? Tiene que volverse un gran negocio el sector hotelero porque es la base. Recuerda que hay tres ejes en turismo. Primero, transporte. Segundo, hospedaje. Y tercero, actividades. El hospedaje es uno de los ejes más importantes. Y yo me pregunto, si una OTA se lleva el 40% y el hotelero genera al año un 10, 12, hasta un 15%, ¿cómo va a repotenciar su propiedad? Su propiedad se va a envejecer. La calidad del servicio va a caer. No sé cómo lo ves tú dentro de este esquema. Bueno, yo lo veo interesante porque siempre hemos peleado, y sí, por el tema Airbnb, por el tema de las OTA, por el tema de Uber Eats, porque no es justo, no es justo que cada vez el empresario tenga que invertir y de repente te caigan, ya tienes un socio per se que es el gobierno, y luego viene otro socio que tienes que estar pensando en un 35, 40%, porque en muchos casos es super el 40% si ya tú sacas el costo del dinero y ya afinas bien el lápiz, sacas los números. Es preocupante, por eso que el día de hoy en este programa Mesa Análisis de Turismo vamos a dedicar al tema de las OTA. Por eso, Bernardo Polo, te hemos invitado para que nos expliques bien, bien el costo de las OTA, que muchos empresarios, muchos empresarios a nivel nacional aquí en Ecuador no se dan cuenta cuánto están pagando. Por eso, tienen aquí, y pueden, Bernardo, en un momento dado pueden hacer consultas, consultas a ti, y nos vamos a nuestro siguiente bloque, pero en el siguiente sí quiero es, ¿dónde pueden consultar cuánto me están costando las OTA? Ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo con Bernardo Polo y Holbach Muñetón. Mesa Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con Bernardo Polo, Holbach Muñetón. Bernardo, cuando los empresarios, y estoy seguro que muchos, es nuevo esto, ¿qué socio tienen y cuánto tienen que pagar? Cuando quieran una consulta, ¿dónde o cómo se pueden comunicar contigo, Bernardo? Bueno, mira, me encantaría compartir la pantalla, si es que puedo, con producción, y mostrarles, en vivo, en Excel, ¿qué es lo que sucede con tu tarifa hotelera? ¿Exactamente qué es lo que sucede? Y cómo está impactando en la economía del hotel con un ejemplo práctico. Hasta que podamos compartir la pantalla, pues sí, pueden contactarnos a través de Hoteles Full Vacation en el web, o directamente a mi celular, que es abierto, es un celular público, es el 0985-862-555. Entendamos el ecosistema del turismo. Por un lado está el consumidor, que quiere la mejor calidad de servicio al más bajo precio. Por otro lado está el productor o oferente, que sería en este caso el hotel, que quiere el máximo rendimiento con la mayor ocupación. Y por otro lado está el Estado, quien emite la parte de permisos, los impuestos, y también tiene que velar por la seguridad social. Entonces, bien, este ecosistema turístico hotelero debe tratar de engranar de tal manera que busque una eficiencia. Eficiencia que no lo está teniendo, porque hay un cuarto componente que con el tiempo fue creciendo al punto de volverse un componente abusivo, que son las online travel agents, las agencias de viajes online, de las que puedo destacar el día de hoy, Booking, por ejemplo. Imagínate tú, en este ecosistema entró un cuarto elemento, que se lleva el 40% de lo que produces. Situación que no se lleva el Estado, que no se lleva la tasa impositiva, que no se llevan los empleados, que no se lleve el capital anual. No nos llevamos nosotros, los dueños, los inversionistas. Es impresionante el impacto. Imagínate tú, si ya estás caminando con una mochila pesada, que es la que hablamos, la situación del país, la inseguridad, todo esto. Ya tienes una mochila pesada, ¿verdad? Estás caminando y tratando de salir adelante y encima, encima te amarran los pies y te dan un golpe en la cabeza. Te amarran los pies porque no te dan la libertad. Y eso hacen las otras, porque las otras no permiten que el cliente tenga contacto directo con el hotel en tiempo real. Entonces, si un intermediario no permite que el cliente se acerque al oferente, pues no va a crecer el valor de lo que se llama conces en el sistema hotelero, que es el servicio que tú le das al cliente. Luego te decía el palazo en la cabeza. Ya estás con todo el peso y te dan un palazo porque el 40 por ciento de lo que generas tienes que pagar. Yo diría, ¿no? Empresarios del mundo, ¿dónde se ha visto? Es que entraron suadito. Y como tú bien dices, hay que darles a los empresarios una vista numérica exacta de lo que está pasando. Yo en este momento tengo abierto el Excel y para que tengas una idea, si un empresario en Booking pone un precio de 130 dólares, ¿no? Entendiendo que la comisión de la plataforma es del 18 por ciento. Me dirán muchos empresarios, es que solo me cobran el 18 o el 16. La gente de Booking no me cobran nada más. Sí, pero si quieres estar dentro de los 10 primeros, tienes que pagar 8 por ciento más. 18 y 8 ya son 26. Cuando tú pagas, esta comisión tienes que utilizar una tarjeta de crédito, tienes que pagar la salida de capitales. 26 y 5 ya son 31. Pero de lo que le pagas a Booking, digamos que de 100 dólares tú le pagas 30. De esos 30, tú tienes que asumir el impuesto a la renta y el IVA porque no tienes crédito fiscal. Eso te impacta en 6 por ciento más. Ya estoy en 36 por ciento. Pero es 36 por ciento a la vista, Holbach. No es 36 por ciento anual. Es sobre el producto, sobre la transacción, que esto es aún más fuerte. Porque estás impactando en la producción, no sobre la inversión. Por eso, Bernardo, sí, esto es importante aclarar a todos los que nos ven, nos escuchan, cuánto se están pagando en las otras. Porque estoy seguro que los empresarios, muchos empresarios se alegran y están bien, están contentos cuando llegan bastantes reservas. Pero hay que hacer las cuentas cuánto es el costo financiero. Y de este tema ya hablaremos después, quizás porque nos queda corto el programa. Oye, tú estás el día de hoy, nos dijiste al iniciar el programa, estás en un spa que ha sido galardonado, condecorado. Cuéntanos un poquito, Bernardo. Mira, aquí está la invitación que me pasaron. El spa Piedra de Agua aquí en Cuenca fue galardonado por la Asociación de Spas de España como el mejor spa de este año de Norte y Sudamérica. Increíble. Piedra de Agua es un sitio que tienen ustedes que conocer en Cuenca. Pero fíjate, es emprendimiento ecuatoriano, gente de cuenta. Y por qué no las empresas ecuatorianas pueden crecer en el mundo. Yo no sé si tú viste en estos días, Kuski, una empresa quiteña ecuatoriana, acaba de recibir una inversión, si mal no estoy, de 187 millones de dólares de capital extranjero por el modelo de negocio. Hay otro modelo digital que lo conozco, que es una plataforma que genera cuentos para niños, que acaba de recibir una valoración internacional de 100 millones de dólares. Un abogado ecuatoriano quiteño acaba de salir en la revista Forbes por haber puesto el mejor modelo de negocio a través de plataforma de APP en México. La empresa de él, y es mi amigo, hace tres años, costaba 800 mil. Hoy día está valorada, si mal no estoy, en 35 millones de dólares. Mira, somos tan buenos en Ecuador, tan buenos en Ecuador, que a nivel mundial nos abren las puertas. Así es el caso nuestro. En el mes de junio, Disney decidió abrirnos las puertas. ¿Cómo así? ¿Qué van a hacer en Disney, Bernardo? Mira, el modelo de desintermediación es tan genial que Disney lo vio y creó Disney Concerts. Disney Concerts es la plataforma de Disney que te da servicio directo. Entonces, tú te bajas Disney Concerts a tu celular, ¿verdad? Ya. Pagas el costo mensual o anual, si tú quieres, que es de 19 dólares, das un clic, te conectas a Disney y te atiende de forma directa Disney, en español, sin intermediarios. Disney te atiende, te da el servicio como era antes. Entonces, recordemos, antes el prestador del servicio te atendía directamente. Ahora ya no. Antes de que vengan los intermediarios, te atendía el prestador. Es lo que está pasando con el hotel ecuatoriano. En el caso de tu hotel, atiende tu gente cuando entra a una reserva. Y pueden mostrarle el hotel y pueden ser más cálidos y más diáfanos con el cliente. Esta tecnología fue asumida por Disney y hoy estamos en el paso de internacionalizar nuestra plataforma Hoteles Full Vacation. Imagínate que tuvimos que cambiar el nombre de Visita a Ecuador a Hoteles Full Vacation. Está bien, Bernardo. El tiempo nos ha cogido. Bernardo, queremos agradecerte. Hemos estado con Bernardo Pueblo. El tiempo ha volado con este influencer, empresario cuencano. Así que, Bernardo, esta es tu casa. Somos grandes amigos. Así que, ya sabes, vamos a insistir con Hoteles Full Vacation. Y es un tema importante, importante que lo hemos de tocar en otro programa también. Porque no podemos dejar que las cosas pasen nomás. Sino que hay que buscar la eficiencia. Bernardo, muchas gracias por habernos permitido hacerte esta entrevista. Gracias, mi querido Holbach. Y un mensaje final a todos los hoteleros ecuatorianos. Darse de alta es totalmente gratis. Por favor, entren a www.hotelesfullvacation.com. Van a ver el ícono que dice Dar de alta su hotel. Den el clic, llenen los pasos y automáticamente van a estar en la plataforma sin costo alguno. Y vendiendo a un horizonte de 90 mil familias ecuatorianas y crecieron. Un abrazo grande, mi querido Holbach. Gracias, gracias infinitas al medio que hace posible esta transmisión. A ti y a todo ese equipo maravilloso. Que sin ellos, pues, no podríamos estar transmitiendo este contenido a través del canal de televisión y las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto aquí en Mesa Análisis de Turismo. Hemos estado con Bernardo Polo y Holbach Muñetón. Nos vemos para la próxima. Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo.